Doctora, yo tengo una fórmula. ¿Una fórmula? Para ayudar a este matrimonio. Explíquemela, vamos a ver. Dígame la fórmula. Cuando yo estoy escuchando estos ruidos que yo pienso que ya... Que viene el día. ...va a entrar mi baby ahí, yo he pensado en esta fórmula. Yo quiero que usted me ayude a ver si mi fórmula está buena. Explíqueme la fórmula. Cuando yo esté ahí en ese momento, yo voy a entrar y voy a romper esa puerta. Y lo voy a quitar la ropa. Y lo voy a dar a unos esposos para que mi nieto nace. ¿Cómo usted me va a quitar la ropa a mí? ¿Viste? Por eso voy a seguir diseñabando la puerta. Pero no, doctora, doctora. Yo la voy a seguir diseñabando porque la suegra es proactiva. Necesitas ayuda. ¡Apunta, Lucas! ¡Apunta! Yo lo juro mucho. Yo le quiero mucho. Lo respeto. Yo voy a cerrar los ojos. Pero sí, sí, hay que cerrar los ojos, pero hay que mirar. La suegra se ha metido al cuarto ya tres veces y yo tengo que ponerle llave cada vez que voy a... Y lo voy a seguir dejando a ver si algo pasa. Él siempre se enllama. No me dejes entrar, doctora. No me dejes entrar. Está desesperada. Quiere un nieto. Yo quiero un nieto. Por el camino que vas tú. Nunca vas a tener un nieto. Y yo quiero un hijo. Yo no quiero que tú me des un hijo. Pero ¿qué es esta forma de tener eso? No tiene que ser una mala penetración. Yo quiero un nieto. ¿Hasta cuándo? ¿Pero tú de qué estás pensando? ¿En inseminación artificial? No, no, yo quiero algo natural. Yo quiero un nieto natural. Yo también, doctora. Invítame. Doctora, yo también quiero algo natural. Invítame. Si tú estás triste y acongojado, en derecho a caso cerrado, en caso cerrado, problema arreglado, he dicho.